Buenas tardes. En este momento vamos a revisar lo que son los criterios específicos para conformar los grupos de niños dentro del jardín infantil. Existen tres posibilidades para la organización de los grupos de niños. La primera, organización horizontal, la organización vertical y la organización mixta. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La organización horizontal es una agrupación intencional de niños con niveles lo más similares posibles, es decir, se busca agrupar a niños con condiciones con características similares. Pero toda organización de grupos tiene ventajas y limitaciones. Entre las ventajas de la organización horizontal es que el educador, respecto al educador, se hacen más evidentes los aspectos deficitarios o más desarrollados, simplifica la evaluación y la planificación. Puede desarrollar todo tipo de actividad. Permite atender mejor las necesidades a través de una selección más específica. Pero asimismo existen limitantes respecto, desde el punto de vista del educador, se corre el riesgo de olvidar la singularidad al pensar que tienen un nivel similar. Y no olvidemos que todos los niños son diferentes. No hay niños iguales. Pueden tener características similares, pero todos son diferentes. Pues no debemos descuidar esta parte. Tiende a establecer comparaciones por parte del educador personal y padres en base al grupo. Como hay un grupo con características similares, que pueden ser posiblemente los más destacados, hay esa tendencia a comparar en relación a los demás niños. Se corre también el riesgo de que la planificación y evaluación se uniformicen. Y no podría ser de ninguna manera así tratándose de párvulos, porque cada uno tiene sus diferencias y la planificación y evaluación tiene que tomar en cuenta estos detalles. Respecto del niño, también hay ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas hay una mayor probabilidad de compartir con niños que tienen intereses comunes. Es decir, el grupo como está conformado con niños que tienen situaciones similares o características iguales, entonces hay una mayor afinidad y por ello comparten de mejor manera. El mobiliario y los materiales responden directamente a las características de desarrollo. El niño tiene un marco de referencia a través de sus compañeros. Es decir, como hay un grupo que está, valga la redundancia, agrupado en base a esas similitudes, se convierten como en un grupo de enfoque, como en un marco de referencia para los demás. Pero asimismo tenemos que destacar las limitaciones de este tipo de organización. En lo que respecta al niño, favorece competencia entre los niños. Y de esto tenemos que tener cuidado los educadores parvularios, porque realmente no debemos provocar la competencia por sí, sino en razón de los objetivos que se desea cumplir. Inicia a veces comparaciones entre los mismos niños. Como están agrupados de este modo, empiezan a darse cuenta de cómo hizo su trabajo, si está más bonito, si no, etc. Entonces esas comparaciones también tenemos que vigilarlas muy de cerca. Se imitan ciertas interacciones sociales interesantes, porque puede crear patrones. Es decir, como vemos que hay un grupo que está asociado con características similares, a lo mejor algunos de los patrones de conducta de estos niños pueden ser imitados por el grupo en general. La organización vertical integra en un mismo grupo con niveles de desarrollo e intereses diferentes. Es decir, aquí combinamos ya. Las ventajas de este tipo de organización en cuanto al educador implica un constante trabajo de renovación de alternativas y estrategias. Porque como en el grupo están niños con características diferentes, entonces eso también implica mayor trabajo. Buscar mayores alternativas y estrategias para educar. Impide las comparaciones de logros de cada niño con el resto del grupo. Esto es positivo. No permite que se hagan este tipo de comparaciones entre ellos. El currículo se enriquece notablemente por los aportes de diferente tipo que hacen los niños. En cuanto a las limitaciones, en lo que respecta al educador, demanda de tiempo de preparación, de estudio. En grupos numerosos se hace difícil trabajar de esta manera, porque como están agrupados con condiciones muy diferentes, entonces realmente para grupos numerosos no sería aconsejable, puesto que resultaría difícil desarrollar las actividades dentro del aula. Implica tener una diversidad de recursos materiales, porque son grupos con distintas características. Asimismo, los materiales tienen que ser diversos. Algunas actividades de tipo colectivo se hacen difíciles de llevar a cabo, ya por las razones antes expuestas. Como son niños con características diferentes, en realidad las actividades también se vuelven un poco conflictivas al respecto. Desde el punto de vista del niño, tenemos también ventajas. Se relacionan de forma más natural, porque cada quien es como es, y no está viendo patrones en sus similares. El aprendizaje es de tipo vivencial, de la singularidad de uno y de la de los demás, porque aquí se evidencia o se deja salir la personalidad de cada uno de los niños. Posibilita encuentro con actividades y materiales diversos. Hay oportunidades de enriquecimiento mutuo por la diversidad de experiencias. Cada niño, por sus características, siempre trae sus propias experiencias, sus propias actitudes, y eso enriquece las experiencias para todos. Asimismo, hay limitaciones. Desde el punto de vista del niño, a veces se produce la sobreprotección de los más grandecitos hacia los más pequeños, limitando por ende la autonomía, y esto tenemos que cuidar. Los niños tienen que ser autónomos. Entonces, estos patrones son negativos en ese sentido. Pueden darse también situaciones no deseadas de imitación, lo que decía anteriormente. Como vemos que hay niños más grandes, que hacen cosas que de acuerdo a su edad está bien, los más pequeños pueden querer hacer las mismas, teniendo a lo mejor resultados negativos. El tipo de organización mixta. Es una combinación de los dos anteriores, el horizontal y el vertical, pero asimismo supone mayor complejidad. Tenemos ventajas desde el punto de vista del educador. Se enriquece notablemente el trabajo pedagógico con todo tipo de posibilidades en cuanto a recursos humanos, físicos, materiales e intangibles, porque indudablemente, al ser una combinación de los dos anteriores, esto exige que se utilice mayor cantidad, mayor diversidad de materiales, un número mayor de recursos físicos, materiales humanos, inclusive. Se comparte más la responsabilidad docente, ya no solamente es el docente. Al trabajar con este tipo de organización, obviamente tendremos que buscar auxiliares para que nos ayuden en la labor. Asimismo, hay las limitaciones. Para el educador, el proceso de organización es complejo, para que se produzcan los logros esperados. Requiere de actitud colaboradora de todos los adultos, es decir, la responsabilidad la comparten todas las personas que están inmersas en el desarrollo del currículo parvulario. Se dificulta la planificación y evaluación, porque al ser una organización combinada, obviamente tiene que tener elementos de uno y de otro, y por lo tanto la planificación va a ser un poquito más difícil o conflictiva. Muchas gracias. Esto ha sido todo respecto a este apartado.